Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo en una nueva jornada de la Vendetta League La jornada número 3, la primera parte Que es un enfrentamiento entre Pin y Gorila Rosado O Fran, o Foco O tiene 20.000 nombres y seguro que se me va a notar otra vez en medio del casteo Que me voy a confundir de ahora Nos vamos en 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la esquina inferior izquierda Alterran de color azul Representando a los Selby Boys El Spin Y en la esquina superior derecha Representando a la Vendetta Big Community Tenemos al Zerg de color rojo El Fran, más conocido como Bueno, el Gorila Rosado Más conocido como el Fran El Foco Tiene 20.000 nombres el colega Vale, vamos a dejar un momento en la cámara En estos inicios de partida en los jugadores Para que veáis como Pin En este caso, si hago así Me marea Porque esto lo estuve viendo yo en la repetición en directo y demás Estaba allí para Para coger la Ripley y demás Y Pin está todo el rato pasando entre bases en los principios de partida Así que Marea bastante, marea bastante Vemos una expansión en tiempo normal para el Gorila Rosado Vamos a poner ya la cabra normal Parece todo muy macro Parece todo muy normal En estos inicios de partida Tenemos ya la barraca para Pin Primer Gas No se ve nada raro Parece que Pin va a hacer un... De momento Parece que va a hacer Ripper Span Todo normal Todo tranquilo Tenemos Gas para... Para Fran Para Foco Para el Gorila Y eso será presumiblemente un estanque de engendración Ahí lo tenemos Scout también en tiempo normal Ya está en la mitad del mapa De camino Para mirar lo que está haciendo el... El bueno de Pin El bueno de Pin que... Aparte a esta partida Como relativamente favorito Al menos por las declaraciones que se estaban haciendo en Discord Al menos por las declaraciones de Discord Partía... Como... Favorito moralmente, digamos Tenemos Ripper Span para Pin Mientras que El jugador Fran El jugador el Gorila Rosado Sigue normal Todo correcto Ya tiene saturación perfecta en la primera base Y la segunda está a punto de salir Vamos a ver si... Si quiere hacer algún tipo de... De agresión temprana Con... Con... O bien va a preferir defenderse de esta Ripper Que ya está saliendo Para hacer el Scout Ripper Span normalito Ya tenemos el Orbital Command Por parte de Pin Que va a estar sacando su fábrica Parece que va... Vamos a tener un 1-1-1 Por parte del Terran Todavía es demasiado pronto para decirlo Pero... Todo apunta a ello Directamente Tenemos Reactor en la... En la barraca Así que bueno Vamos a ver si... Si decide hacer volar su fábrica Ponerle el reactor Y un ataque con Helions O va a sacar Primero unos cuantos Barins De dos en dos Con esa... Con ese reactor Y aquí vemos como la Ripper Ya está haciendo... Su Scout Ya está siendo hostigado por... Por esa Queen Y los 4 Zerlings Pero va a salir con vida Ya tiene toda la información Que necesitaba De la base del enemigo Vamos a... Confirmar Cuanto ha visto El señor Pin A ver Lo vamos a hacer con... Me estoy liando un poco Con... Con la cámara del observador Pero en teoría Si hacemos así Y ahora Así Ha llegado a ver Que lo canceló Pero bueno De hecho No había mucho que ver Porque la tecnología Todavía no estaba puesta Tenemos tercera base Para el Gorilla Arsado Tercera base Para Fran Y a lo mejor La partida se está desarrollando De momento De forma normal Todo macro Todo bien Los 4 Zerlings Son enviados al ataque Se van a llevar un Marine Y puede que se lleven Ese SCB Se lo llevan Antes de morir Un SCB y un Marine A cambio de 4 Zerlings Es un... Un intercambio Yo diría Favorable Para Fran Para Foko Que ya tiene su Observador colocado En la segunda base De Pin Y bueno Ese Supply Depot Va a acabar sin más Tenemos Liberator Y doble producción De Helion Al final Esa barraca Voló hacia el reactor Y el 1-1-1 Está posicionado Parece que vamos a tener Un ataque Un ataque temprano Un push Con Helion Con esa Reaper Y un Liberator Para hacer el multi ataque Esto puede ser muy fuerte Esto si cuela Puede ser muy 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 fuerte De hecho No tengo No veo arsenal No veo arsenal Por si esto Es un Helvet push Con Con Liberator No veo el arsenal Así que parece que Que va a ser un ataque Una presión con Helions Y ese Liberator Para ver si consigue hacer Buen daño económico No veo el arsenal De momento Así que No parece ser un Un Helvet push All in O un Helvet push Con Con apoyo de Liberator Todo frontal Y demás Vale Por parte de Fran Tenemos Que tenemos por aquí Un Bailing Nest Bailing Nest En producción Ya van a venir Los Bailings Para combatir ese Bayo Aquí está Que no era capaz De clicar doble De hecho Estaba clicando doble Y no me lo he fijado La cámara Por algún motivo Tenemos ese Bailing Nest Y se viene el ataque Con los Helions Se encuentran directamente Con los Zerlings Parece que Van a estar migreando Atrás y adelante Estos Helions Pueden dar muy buena cuenta De los Zerlings Pero tienen bastante apoyo De Queens Y las Queens Si que pueden Destruir esos Helions Fácilmente Los Helions No están pudiendo pasar Ahora si parece que se curan Pero ya está muy debilitado El ataque Dos drones De Para Pin Nueve drones Para Pin Que al final Si consigue hacer El daño económico Son doce drones Porque el Liberator Ha sido posicionado En la parte de arriba Al final si que fue Un multi ataque Con este Con este Liberator Mientras atacaba Con los Helions Por abajo La Espora Que no ha sido Demasiado bien Posicionada Permite que Pin Se lleve la delantera Económica En este inicio De la partida Con catorce drones De ventaja El Supli Ahora mismo Está parejo Está a 64 a 62 Favorable por poco A Pin Pero el Supli Pero el Supli de Obreros Ya es En 8 Ahora en 6 Superior A este mismo jugador Terran Vale Vemos como el Supli De Ejército Está igualado Por momentos Ahora mismo El jugador De Samuraya De Samuraya De Samuraya Con solo Estos Sterlings Que de hecho Son Son jodidamente Aniquilados Por el tanque De Pin Pero se vienen Refuerzos Se vienen Más refuerzos Y teníamos Un Bailing Nest Hace tiempo Por parte De Fran O sea Que todos sabemos Lo que quiere decir Esto Esos Sterlings Se van a transformar En Bailings Y parece que va a intentar Abrir la puerta Con Con esta gran cantidad De Sterling Combinado con Bailing Aquí Pin ya está Saliendo con su ejercicio Le va a pillar fuera Le va a pillar fuera Ya lo ha visto Ya lo ha visto Confirma la tercera base Posicionada con ese Sterling Pero va a pillar a Pin fuera Va a pillar a Pin fuera Parece que Pin Quiere defender su tercera base Pero Este hubiera sido Un buen momento Para hacer esos Bailings Romper la puerta Aunque está el tanque posicionado No creo que hubieran llegado Está bien Está bien hecho Lo que está haciendo Lo que está proponiendo Aquí el El señor Fran Vale Vamos a continuar Con la partida Ahora sí que viene La producción de 14 Bailings 14 Bailings en camino Las mejoras Están siendo desarrolladas Para Para Pin Mejoras en Vehículos Mejoras en el Bio Y tenemos también El 1 de De Caparazón Y el 1 de ataque físico Para los Sterlings Pero se viene el ataque Se viene el ataque Ataca directamente A la tercera base Pillando desposicionado El tanque Se va a llevar Bastante ventaja Económica El Libreitos Ya está posicionado Son 4 SCBs Ese tanque va a caer Son 5 SCBs El tanque cae El Bio Es dropeado Para la defensa Y al final Yo creo que este ataque Sale bastante más favorable A Pin Dado que Fran Perdió un montón de larva Perdió un montón de larva A cambio de muy poco Castigo En la base de Pin Pin que ya está tomando Su cuarta base Sabe que Su rival Ha sacrificado Bastante ejército Para hacer este ataque Y no ha conseguido Tampoco gran cosa Así que puede posicionar Su cuarta base De forma tranquila Siendo que El supli de ejército Es muy favorable A Pin En este momento Tanto en obreros Como en ejército Pin está ganando La partida Aquí vemos como Se viene un run by A la cuarta base Por parte de Por parte de Fran Pero viene el drop También a la vez Al mismo tiempo Por parte de Pin Va a posicionar Ese tanque En una zona Muy molesta Del mapa En una zona Muy molesta Porque llega A atacar A la tercera base Con esos scans Y si no fuera Con esos scans Simplemente posicionando Las médicas Mientras que puede Atacar también La cuarta base De el gorila Esta colocación De tanque Es muy 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 Poderosa para Pin El cual lo puede defender Con su bio Ya que está detrás De los gases Y es una barrera natural Tiene barrera natural Por uno de sus flancos Y barrera natural Por el otro Con lo cual Ese tanque Va a ser muy difícil Que lo pueda Destruir El bueno Fran El cual ya está Perdiendo 19 drones Esos bailings Dan buena cuenta Del bio Pero sigue quedando Bio Sigue quedando El tanque vivo Y ha perdido Ya 19 drones La cuin que cae Por parte de ese tanque Los Zedlings Zedlings Minan casi todo el bio Pero todavía queda Un pequeño grupo por aquí Que da buena cuenta De ese gas 22 drones Son eliminados Para Para Pin Mientras que El run by De Zedlings Que estaba planteando El gorila En la cuarta base Es completamente Denegado Ya que los edificios De los Terran Pueden volar Pero atención Que los Zedlings Se vienen al contraataque Se vienen al contraataque A la tercera base No hay ningún tipo De defensa En esta tercera base Ya son 10 civis 12 civis 14 15 Sigue subiendo El número de civis Y parece que Un contraataque Muy 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 sencillo Simplemente Enviando Unos 16 18 Zedlings Han conseguido Devolver Al gorila A la partida Consigue 23 civis De daño De vuelta 24 25 Sigue el daño Mientras Sigue el multiataque Por aquí Parece que ya Vuelven los marines A defender Han sido 25 civis De daño A cambio De la tercera Y la cuarta base Del gorila Que ya va a dar Buena cuenta De este fallo Siguen los scans Por aquí Pin no se fía Pin quiere tener Controlado Quiere tener La visión Del mapa Quiere tener El control Del mapa Y vemos como Ya se está juntando Su masa de bio Para realizar El siguiente ataque Ya tenemos El siguiente ataque Preparado por parte De pin Vamos a ver Como va la defensa Del gorila Que tiene un supli De ejército De 28 Contra 73 De pin Esto pinta muy mal Para el gorila También tiene una desventaja De 20 obreros Y creo que esto es El ataque final Creo que después de esto Se va a venir el GG La ventaja Es demasiada Tenemos igualdad De mejoras Más uno De capar zon Y más uno De ataque Para el Zerg Y más uno De más Bueno tiene Uno uno El bio De este Jugador Terran Se viene el Surround Se viene De ataque Con los Bailings Que eliminan Buena cantidad Del bio Pero queda Demasiado Bio Tira el GG Fran tira El GG Y esta primera partida Se la lleva Pin Hoy 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 Nosotros Salgamos en 3 2 1 Tiempo Tenemos En la parte Izquierda Superior Del mapa De color azul Alterran El spin Que tiene un punto arriba Vamos a ver si esta vez Si que me acuerdo De ponérselo No se como funciona el El este, el coso, el El puto marcador Ah, porque me dijeron Si con control, control alt, no se que Pero siempre puntúa el de abajo en vez de al de arriba Y yo quiero puntuar Vale, 0-0 Da igual, va ganando pin 1-0 Y tenemos en la parte inferior del mapa De color rojo, recordad que soy novato con el observador Por eso no tengo ni puta idea de hacer muchas cosas Al Zerg Que va un punto abajo Él es el gorila rosado, foco, Fran Vale, vamos a fijar la cámara un rato en En el gorila, vamos a ver Cómo lo juega Cómo lo vive él Tenemos expansión rápida No está siguiendo la cámara A ver ahora, vamos a ponerlo así Y así, ahora sí que está siguiendo la cámara Ah, tenemos expansión Normal, buen tiempo Para el gorila que ahora presumiblemente Ya sacará su gas, sacará su foso de engendración Ahí tenemos el gas Y en su siguiente suple ya tiene 17 Foso de engendración El típico 16, 18, 17 Todo normal, todo tranquilo Vamos a ver cómo está jugando pin Pin que está ya con su barraca Todo tranquilo también para él Parece que vamos a volver a ver Estrategias macro, aperturas macro Reaper spam en este caso para pin Ahí viene para poner la expansión Así que todo normal El scout de pin ya va por la mitad del mapa Vamos a ver qué está haciendo El bueno de Fran Que ya está viendo el SCB Que viene de camino Su scout está a punto de llegar A la base del enemigo Su segunda base posicionada Ya está a punto de salir Y el foso de engendración Está también a punto de acabar Vamos a poner ya la cámara Normal Para no marearnos demasiado Aunque yo también mareo demasiado con Con la cámara Porque tengo la mala costumbre De mover la cámara con Con el borde del ratón En vez de con las flechas Así que bueno Intentaré ir acostumbiéndome A ir Casteando cada vez un poquito mejor Arreglándome cada vez mejor Con el observador Segunda base posicionada ya Para Fran Que está sacando su doble queen Dentro de poco supongo que también sacará Ahí estamos La velocidad de los Zedlings Y viene la Reaper ya por parte de pin Viene la Reaper por parte de pin Había dejado de microarla por un segundo Pero parece que se va a llevar Este trabajador Las Zedlings vienen a interceptarlo Pero Gorilla lo transforma rápidamente En una espora o en una espina Salva a los dos trabajadores Va a salvar al tercero también Sale la queen Esta Reaper ya tiene muy complicado Hacer daño económico Y vemos como el buen micro de El Fran consigue Hacer que Salva su economía De este Reaper Reaper que igualmente cumplió su objetivo Que era Investigar un poco Lo que estaba haciendo Fran Que está sacando su tercera base El Reaper se devuelve ya a su base Ya ha hecho el scout Que Es muy importante En esta fase de la partida Para saber si te viene Alguna estrategia Muy temprana Algún chis Algún 14 pull Algo Algo inesperado Tenemos producción De doble helion Por parte de De pin Con ese orbital command Que ya acaba de salir Y 1-1-1 Por su parte De nuevo Parece que Vamos a vivir Una repetición De la primera partida También tenemos El orbital command En la segunda base Así que todo normal Para pin La tercera base Que ya está Más adelante De la mitad Para El jugador Frank Que ya está pasando A leer Está pasando a leer Muy temprano Minuto 3.40 Ya lo lleva Por la mitad Está pasando a leer Muy temprano Y esto que quiere decir Gente Esto que quiere decir Puede venirse Naidus Pueden venirse Mutas a 3 bases Puede venirse Velocidad de cucarachas Seguro que no Porque no tiene Ni siquiera Roach Warren Se vienen Nido de Bailings Pero esta leer Tan rápido Quiere decir Que o vas a hacer Naidus O vas a hacer Mutas O a saber No tiene Roach Warren Velocidad de 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 roaches No puede ser A como mucho Para sacar rápidamente La velocidad de las Wetsuits De estos Bailings Pero leer Tan temprano Para eso No se No se No se Vale Frank Se viene Con una Presión Con Zerlings Va Parece que Quiere scoutear Un poquito Y mandar Una pequeña Presión Ve venir El liberator Y esa Presión De Helions Por parte De pin Me ha crecer El cerebro Durante 5 segundos Esa Esa Presión Es devuelta Los Zerlings Tienen que Ser devueltos A la base Por parte De Frank Porque se vienen Los Helions Se viene El liberator Que ya está Posicionado En la base Principal Y Tiene armería Atención Que tiene armería Creo que Tenía armería Juraría Que había visto La armería Pero vamos a ver Este ataque El liberator Ya ha sido Defendido Por parte De las Queens Tenemos 7 drones Eliminados Por parte De pin Ya suben A 10 11 drones Parece que va a ser Defendido Este ataque Con 12 drones Muertos Para Para Foco Para Fran Recordad Que me crecea Mucho el cerebro Cuando hay Tres nombres Diferentes En uno de los Jugadores Y me está pasando Mucha factura En esta segunda partida Eso Se me está notando Un montonazo Esa Pero aquí viene El contraataque De Fran El cual tiene Que devolver El daño Ahora mismo Pin no tiene Absolutamente Nada para defender Creo que esta puerta Va a ser fácilmente abierta 3 marines Y un marauder Para defender Esta Marea De Zerlings Que pueden abrir La puerta Por múltiples sitios Parece que no Parece que se retira Parece que se retira El bueno de Fran Parece que no lo ha visto Demasiado claro O quizá Va a esperar A tener algún tipo De tecnología superior Para realizar el ataque Pero no Aquí se viene Exactamente Aquí se vienen Los bailings Parece que no quiere Perder demasiados Demasiados Zerlings Contra esos marines Simplemente va a esperar A sus bailings Va a abrir la puerta Con unos vuelos bombazos Y se viene Pero ya viene el tanque Si ese tanque es posicionado Rápidamente Puede parar este ataque No le va a dar tiempo Al tanque a ser posicionado Va a abrir la puerta Con esos bailings Esa puerta totalmente abierta El tanque todavía No está siendo posicionado Y presumiblemente Todo este bayo Más el tanque Va a caer Va a caer fácilmente Es salvado por la médica Atención que puede El tanque puede ser reposicionado Y esos Zerlings De hecho ya han caído Así que consigue abrir la puerta Pero no consigue hacer El daño económico 24 Zerlings Por parte de Fran Están siendo producidos Y aquí gente Que no estaba mirando La producción en el combate Gente, gente, gente Esa alerta en rápida Solo podría Suponer Una Espira Esa alerta en rápida Solo podría suponer Una espira Así que vamos a tener Zerling, Bailin, Muta Por parte de Fran Ya tenemos 4 mutas En producción Mientras que Pin está ya Con la producción De su arsenal El 1-1 para el bayo Otro orbital command Para su tercera base Que está siendo ya producida Y tenemos los addons Para sus edificios De producción Van a ser mutas Contra El bayo Que pueda sacar Ahora mismo De hecho tenemos 3 tanques Algún que otro marauder Y unos cuantos marines Por parte de De Pin Que los sube A las médicas Se viene un Doomedrop Por parte de Pin Vamos a ver Donde decide hacerlo Pero las mutas Ya están en posición Para snipear La tercera base En cuanto sea colocada La interceptan A mitad de camino Se van a llevar Unos cuantos drones Los que están Construyendo el gas Por aquí Dos drones Ya por Tres drones Tres SVs Mejor dicho Eliminados Para El foco Cinco Van seis Parece que esta tercera base Va a ser totalmente cancelada Y con solo 4 mutaliscos Consigue 9 SVs De daño Ya le devuelve Esos 12 drones Que he perdido al principio Con 10 SVs Eliminados Ahora van a ser Exactamente 12 contra 12 Ahí tenemos Le devuelve el daño económico Del principio de la partida 12 a 12 En cuanto a trabajadores Eliminados Ahora Trece Se va a llevar también Una médica Son solo 4 mutaliscos Pero el daño Que están haciendo Es brutal Las torres De misiles Ya están bien posicionadas Para Combatir a estas mutas Y el baño Va a dar Buena cuenta De las que quedan Atención Porque se viene El más uno De ataque aéreo Para Para Fran Se viene El más uno También De caparazón Y de Daño De combate Cuerpo a cuerpo De daño físico Y dos Zerlings más Mientras que La producción De un tor Por parte De Pin Siguen llegando Mutas Pero de una en una Y al estiempo Así que ya no van a hacer demasiado En cambio Aquí Fran Está preparando Su Composición Con Zerling Veiling Creo que esto va a ser Muy poderoso Contra el baño De Pin Que no es demasiado Numeroso Tiene 3 tanques Pero Si consigue Pillarlo fuera de posición Puedes Nipearlos Muy fácilmente Con estos Zerlings Y atención Que se viene El engage Se viene el engage El baño Va a ser Completamente rodeado Esos tanques No pueden salir de ahí El baño Va a ser Aniquilado Completamente Por esos Veilings Suben algunos De los tanques A las médicas Bien Ha perdido Bastante ejército Ese Thor Está fuera de posición Ese Thor Va a ser Snipeado No va Parece que no va a salvarlo Con una de las médicas Pierde el Thor Va a perder también Un poquito de baño Por aquí Y parece que ahora mismo La ventaja la tiene el Gorilla 117 a 99 De su flip Esos tanques posicionados Pero fuera de su muralla Y sin baño Que lo soporte Van a ser Destruidos Y aquí el Gorilla Tiene una muy buena ocasión Tenía la puerta abierta Tenía la puerta abierta Se cuelan los sterlings Van a hacer un daño económico brutal Pin no tiene prácticamente nada Para defender a estos sterlings Son 7 exibis 9 exibis Los bailings ya están Siendo enviados A la línea de producción De la tercera base Son 15 exibis Vamos a ver la explosión Vamos a ver la explosión Porque hace split Los exibis no van a ser salvados Boom 26 exibis Son eliminados Por parte de De Fran Pin se queda prácticamente Sin trabajadores 38 a 56 El supli de ejército Sigue siendo favorable Al Gorilla Rosado Que se lleva la victoria En esta segunda partida Pone el empate a uno En el marcador Y vemos como El que parecía A priori favorito Por las declaraciones Que se habían hecho en Discord No por Porque lo diga yo El que parecía favorito Que era Pin Para llevarse el 2 a 0 En esta partida Vemos como El Gorilla Tiene lo necesario Tiene la skill Tiene el conocimiento Tiene las Las manitas Tiene las manitas Para Hacerle frente a su El que yo creo Que es su peor matchup De hecho me parece que Más de una vez Lo ha comentado el mismo Que se le da muy mal Terran Y poner el 1 a 1 En el marcador Con este contraataque Le pilló al principio Muy bien Por parte del Gorilla Porque interceptó el ataque Le hizo subround Y esos tanques Nunca llegaron a posicionarse Con lo cual Pudo destruir El ataque de Pin Y en el contraataque Le hizo un daño brutal Vamos con la tercera partida Gente Tenemos tercera partida Gente Y se la damos en 3, 2, 1 Tiempo En la esquina Superior izquierda De color azul Tenemos al Terran Representando a los Selby Boys El Spin Y la primera partida La he castellado como la mierda Pero se nota un poco Que en cuanto caliento Ya me pongo en Esto Cuando casteo en stream No me pasa En stream Ya estoy nervioso 100% Y se me da mejor siempre Pero aquí Fuera de cámaras Y tal Como que Me cuesta entrar en calor Un poquito Y tenemos En la esquina Inferior derecha El que acaba de poner El 1 a 1 En el marcador El Zerg De color rojo Representando a la Vendetta Big Community Y que se puede llevar La victoria Ahora mismo Igual que Pin Ya que van empate El es el Gorila Rosado Foco Fran Que siempre me gana Vamos a A comprobar Como están Haciéndolo los jugadores Vamos a empezar Por el Gorila Que siempre me centro Demasiado Como Zerg Yo creo El que menos hace Las primeras fases De la partida No el que menos hace Sino el que O sea Del que menos se puede hablar En las primeras fases De la partida Siempre me acabo Centrando mucho En los rivales de Fran Y acabo Centrando muy poco La cámara En su parte del mapa Y también es interesante Ver Sus transiciones Como va jugando Y demás Ya tenemos Gas Fosil de engendración Y segunda base Para el Gorila Que lo está haciendo Totalmente normal Totalmente estándar Vamos a ver a Pin Pin con su barraca Con su Reaper Va a hacer Reaper Span O sea Tenemos Tenemos respeto Por parte de ambos jugadores Ninguno quiere hacer chis Ambos están jugando Todas las partidas De forma estándar De forma normal De forma macro game Se respetan No quieren hacer Ningún tipo De estrategia Demasiado cerda Demasiado temprana Demasiado chisera Así que bueno Vamos a ver Cómo continúa La partida Ahí Frank Que ya tiene a punto Su foso de engendración Tiene a punto De salir también Su segunda base Ya llega el scout Por parte de Pin Vamos a ver Cómo lo está haciendo él Está cerrando muy rápido Su base Con ese supli de pot Cuando un Terran Me cierra Bueno Está en tiempo normal En realidad Pero cuando un Terran Cierra un poquito antes Sobre todo antes De su expansión Con doble supli Más barraca Suele Querer decir Un chis Un proxy rax O tres rax En su base O algo extraño Pero bueno Vemos el reactor Vemos Que está sacando También una fábrica Así que de momento Todo normal El Ripper Ya llega a la base Del enemigo Parece que Esta vez sí que va a poder Hacer un poquito De daño económico Pero no Frank consigue salvar De nuevo A su dron Transformándolo En una espora Vamos a Poner ya la cámara normal Y no hay mayor complicación En la defensa De Frank Porque ese Ripper Vuelve A tirarse hacia atrás Ya consiguió hacer el scout Ya consiguió lo que quería La tercera base Es posicionada de forma Muy fácil Para Frank Ya que no tiene la presión De ese Ripper Igualmente Frank lo cubría muy bien Con estos cuatro Zerlings Que se sacan precisamente Para eso Para defender a la Ripper También en el CBP Se sacan para Defender a la Delta Y demás O sea que todo normal Todo tranquilo Veamos como El bueno de Pin Está reeditando La estrategia De las otras dos partidas En la primera Le funcionó En la segunda No tanto Aunque sí que se llevó La ventaja económica Al principio Con este ataque Y parece que lo va a repetir 1-1-1 Por parte de Pin Y ese ataque Con Helions Ripper y Liberator Vamos a ver Como lo está haciendo Como lo está haciendo El Frank Que está Atención Otra vez Lair Muy rápida Muy temprana Para Frank Parece que va a volver A hacer ese Muta A tres bases Que le sirvió Bastante antes Y atención a los Zerlings Porque se han colado Ha conseguido Scutear Ese 1-1-1 Ha conseguido Scutear Ese 1-1-1 Pero no ha conseguido Scutear No ha conseguido Scutear El Arsenal Se viene Hellbat Push Antes lo estaba esperando En la segunda partida Y la segunda partida No vino Pero sí que se viene Ahora Se viene Hellbat Push Con médicas Por parte de Pin Esto puede ser Muy fuerte Esto puede ser Muy fuerte Y esto puede ser Casi GG Instantáneo Para Pin Si consigue ejecutarlo bien Se viene un Rambai De Zerlings Supongo que para cancelar Una posible tercera base Para meter un poco La presión Aquí Frank No se está quedando Atrás En En Agresión En estrategias Porque ya está sacando Su nido de Wessies Su nido de Bailings Pero atención Porque se vienen ya Los Helions Vienen ya los Helions No van a esperar El Liberator Porque de hecho Hizo un América Y 4 Marines Y se viene el Hellbat Push El Hellbat Push Ya está preparado Esos Helions Se transforman en Hellbats Y esto puede ser Muy fuerte Esto puede ser Muy fuerte Se viene el Engage Parece que está dividiendo Sus fuerzas Está regalando Hellbats No entiendo esto No entiendo esto Ha regalado esos 2 Hellbats Esto podría haber sido Muy 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 fuerte Para Para Pin El cual ha llegado Ha llegado dividido Ha regalado 2 Hellbats Ni siquiera está la médica Para curar a sus fuerzas Y esto ha sido Muy mal ejecutado De momento para Pin Que igualmente Se está llevando a todos los Zerlings Esa mezcla de 4 Marines Con una médica Y esos Hellbats Pueden dar buena cuenta De drones De Zerling De Bailin Pueden eliminarlo todo Muy rápidamente Atención aquí Porque puede hacer daño económico Parece que no va a cazar A todos esos drones Pero ya se viene la Queen Ya se viene la Queen Esa médica puede ser Snipeada Le está dropeando La main Gente Le está dropeando La main Está atacando sus 3 bases A la vez Son 4 drones Eliminados 5 drones Eliminados Para Pin No me da la cámara Para ver tanto Esos Hellbats De la base principal Ya han sido eliminados El Reaper Es eliminado En la segunda base Parece que puede huir Uno de los Hellbats Pero aquí quedan Todavía 2 Hellbats 5 drones De daño Para Pin Pero no solo 5 drones De daño Sino también Un montón De Cerling Eliminado Para Pin Igualmente Yo creo Que podía haber hecho Muchos más daño Y que este ataque Ha sido Un poco Un poco mal ejecutado Por parte de Pin Si llega A venir Primero Con todos los Hellbats De golpe Con la médica Curándolos Y Y hecho bolita Y demás Atacando una de las bases Matando toda la economía Y Y yendo luego A por otra En vez de dividiéndose tanto Yo creo que hubiera hecho Mucho más daño Así que no No me ha gustado la ejecución Para nada De esta Hellbats Por parte de Pin Que igualmente Yo creo que Que lleva la delantera Ligeramente En estos momentos Más que nada Por el contador Bueno ligeramente Lleva bastante la delantera Porque son 14 obreros Los que saca El gorila Eh Teniendo que defender Ha sido forzado A hacer ejército Y no pudo No puedo seguir Con su producción De trabajadores Aquí el gorila Pudo entrar Aquí el gorila Pudo entrar Pero se fue hacia atrás No lo entiendo Podría haber seculado Podría haber Desniveado el tanque Y podría haber Si no he scauteado O sea Si no he hecho daño económico Al menos he scauteado A todo lo que tiene Pin dentro de su base Y vemos como Esto no lo entiendo Eh Debe haber sido Un pequeño misclic o algo Pero envió 4 obreros Al ataque A los cuales Ya está Haciendo retroceder Con lo cual había sido Un error El tanque ya está Posicionado para Pin Y no parece que vaya A ver Mayor agresión Por parte de Fran El cual ya está Con 6 cucarachas En producción Tenemos este impact 1-1 Para el vallo Y uno De ataque Para vehículos Por parte de Pin Doble médica En producción Y otro tanque Y por aquí Cucarachas Cucarachas Por parte del gorila Que parece que Se acosta el de rápido No se si con la intención De volver a hacer Mutas Y hacer el daño económico Vimos como antes Con solo 4 mutas Hizo bastante daño económico Mató 12 Creo que 13 O llegó a 14 drones Pero atención a esto Atención a esto gente Está investigando La excavación De sus unidades Y está investigando La velocidad De los bailings Ah No se si quiere hacer Eh Una estrategia Con 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 cucarachas Enterrada O bien Dejarle trampas De bailing Enterrados Al vallo Para que cuando pasen Los bailes Pum Desentierras Y todo el vallo Muerto de golpe Vamos a ver Porque esa investigación De De la excavación De las unidades Zerg Eh Puede ser muy interesante Para la partida Puede ser muy interesante El super amo Que está siendo deslimpiado Parece que Que Fran El gorila No se relaja Con el scout Y aquí se viene Un pequeño ataque de vallo A dos tanques Un poquito de vallo Y un hellion Pero esto va a ser Totalmente destruido Por Fran Que estaba atento Al minimapa Esos tanques Van a ser abandonados Y este ataque No ha sido Para nada Favorable Para pin Propuso un Un pequeño ataque Pero Parece que Que no lo hizo Demasiado bien Porque es eliminado Sin plantear Nada de resistencia Tenemos cuarta base Para pin Cuarta base Para pin Pero esta tercera Puede ser Atención Puede ser Snipeada Porque tenemos Grandes fuerzas Por parte de El gorila Que pueden flanquear Ya llega el vallo Para defender La tercera base Pero no se yo Si va a ser suficiente Con un tanque Y unos pocos marines No se yo Si va a ser suficiente Con un tanque Y unos pocos marines Ya está posicionado El ejército Para asediar La tercera base Son muchos bailings Son muchos Telen Son ravagers Tiene bastante ejército O esto yo creo Que es un error Ha tirado la mayoría De sus bailings Contra El command center Aún así Consigue Logra eliminar 19 exibis 19 trabajadores Un daño muy brutal Pero se ha quedado Sin bailings Ahora Se ha quedado sin bailings Los ha estampado Contra el command center El command center Sobrevive Y él se queda Sin bailings Para derrotar A este vallo Con lo cual Tiene que irse atrás Con esos ravagers Yo creo que eso fue Mace click No creo que Fran hubiera querido Estampar los bailings Ahí porque no eran suficientes El command center Aguanta mucho Pero bueno Aquí Fran ya se está reponiendo Ya está reponiendo Su ejército De bailings Con velocidad 51 de suple De ejército Por parte de gorila A 51 por parte de pin A 59 61 ahora Obreros por parte de pin A 50 del gorila Cuando el Zerg Pierde En supli de army Y pierde En supli de obreros Quiere decir Que la partida Va muy mal Para el Zerg El Zerg Que está siendo repelido Ahora A esa pelea En la rampa No le convenía A esos Zerlings Y bueno Se viene Creo que Van a intentar Vale Lo van a ver ¿No? Lo van a ver Lo van a ver No se viene un doom drop Por parte de pin Que no va Parece que no va a querer Defender este ataque ¿O sí? No 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 Se va Va Digo Por un momento Estaba pensando en el base trade Digo No puede ser que Que no quieras defender esto Cuando tienes la ventaja Atención que está abierto Atención que está abierto Ese tanque va a ser rodeado Se puede colar Le puede dar la vuelta a Fran Fran Le puede dar la vuelta a Fran Porque se cuela con todos los Zerlings Y todos los Bailings Ah Está Eh Dropeando Está Bajando sus unidades Dentro de su base 18 Sivis derrotados Eliminados Por parte de Fran El cual va a perder Todo su ejército Así Igualmente Lo está perdiendo También Pin Siguen igualados En supli de ejército 51 a 50 Favorable En este momento A pin El supli de De trabajadores 52 a 50 Favorable a pin Están empatados Pero que estén empatados Más o menos Quiere decir que el Zerg Va perdiendo El Zerg necesita más supli En army Para combatir Al Terran Se viene Lo que queda De ese drop Que iba a hacer antes Se viene El drop A la tercera base Parece de De pin Pero ya ve Que el contraataque Está siendo Enviado Por parte de De Gorilla Parecía que quería Esconder sus médicas Pero este super amo Lo ha conseguido Ver a tiempo Está empezando El drop Por parte de pin Pero el contraataque Se viene por parte Del Gorilla Que no quiere dar Por perdida Esta partida A pesar de que va Un poco por detrás Está atacando Los refuerzos De pin Esto puede ser Muy bueno Para volver a la partida Si no pues Con su ejército Principal Porque estáis En igualdad De condiciones Atacas Sus refuerzos E impides Que Que ese ejército Se haga aún mayor Parece que pin Tiene su ejército Muy dividido Ahora Este ataque En los refuerzos Ha sido muy efectivo Parece que va a caer Van a caer Las queens Y va a caer La cuarta base Del Gorilla Pero atención Al multiataque Porque aquí Las fuerzas de pin Y los refuerzos Siguen siendo snipeados Ese tanque Está dando buena cuenta Del ejército De Fran Pero ese tanque Podría caer Si lo flanquean Con este scan Se va a dar cuenta De todo lo que está haciendo Fran Fran el cual Ya ha perdido Su Atención a esto Atención a esto Fran ha perdido Su cuarta base Pero se lleva a cambio 20 trabajadores Esa planetaria No ha sido suficiente Para defender A sus trabajadores Se vienen más Bailings Para defender Este ataque Con Bayo Que está proponiendo Que está proponiendo Pin ahora Pero bueno 20 trabajadores Atención que Me había confundido Por un momento Me ha crecido el cerebro Fran ya está Defendiendo el ataque Ese Bayo No va a ser suficiente Aunque siguen llegando Refuerzos Están llegando Un tanque Y algunos maraudes Algunos marines De refuerzos 17 drones Que caen Para Fran Suple de ejército De Fran 18 Suple de obreros 42 Está ya muy por debajo No veo forma De que Fran Vaya a conseguir Defender esto A no ser que Saque una unidad Un Bailing milagroso En estas dos Peletitas de Bayo Que están atacando Simultáneamente La segunda Y la tercera Son 30 drones Son 31 drones Cae La segunda Va a caer Presumiblemente La tercera 33 drones Tira el GG Tira el GG Y tenemos victoria Bueno todavía no se sale Pero tenemos victoria Para Pin 43 44 drones A Tira el observador El GG también 48 drones Eh Parece que No se si Esto Esto está siendo BM O No no Eh Fran Sabe que no tiene Ninguna oportunidad O sea que Vamos a tener parece Un fin de partida Un poquito BM Por parte de Fran 50 trabajadores Destruidos Tercera base Completamente erradicada Segunda base Completamente erradicada Solo queda la Routes Warren Parece que solo queda La base principal Dos tanques son posicionados Para Pin El cual está posicionando También su quinta base Está posicionando Su quinta base Pin no se relaja Pin no se relaja Hasta que cae El último de los edificios Todavía queda una gasera Vamos a tener un final De partida Un tanto Batmaner Pero estaba permitido Por las normas Aparte tampoco No se Es divertido De vez en cuando Un poquito de Y tenemos victoria Para Pin Que pone el 2 a 1 En la serie Se lo lleva a Pin Este mejor de 3 Igualmente el Gorilla Ha peleado bastante bien Esos ataques Y contraataques Y ha pillado Y pillando a Pin Fuera de posición En más de una vez Han podido determinar En varios momentos La serie a su favor Pero parece que Pin Ha estado un poquito Por encima Y se consigue llevar Este mejor de 3 Igualmente el Gorilla Puntúa más 1 No se va a 0 De esta serie Es un 2 a 1 Dos puntos para el Pin Que por fin Después de De sus dos primeras series Bueno si Sigue teniendo un partido Un partido de menos Porque es la jornada Número 3 en realidad Pero el Fran Ya si que si Tiene sus 3 partidos jugados Ya no tiene un partido de menos El Fran Con ese punto Consigue ponerse segundo Momentáneamente En la clasificación Ya que empata Con Vendetta Vick A 3 puntos Pero En el enfrentamiento directo El Gorilla El Fran Ganó a Vendetta Vick Así que Se pone segundo El Legacy Sigue siendo primero A falta de Del tercer partido El partido de la jornada 3 Que lo enfrenta A Vendetta Vick Si se lo lleva A Vendetta Vick 2 a 0 Se puede poner primero Si se lo lleva El Legacy Tendría Una puntuación perfecta Con 6 puntos En 3 jornadas 2 Más 2 Más 2 Más 2 Pero bueno Acaba esta Primera parte de la jornada 3 Victoria para Pin Por 2 a 1 Igualmente Muy buenas partidas Por parte del Gorilla Sorprendiendo con Con esas mutas En la segunda Y llevándose la victoria Este Hellbat Puss Que no me gustó demasiado Por cierto Podría haber estado Mucho mejor ejecutado Por parte de Pin En la primera Junto con Todo el caos De ataque y contraataque Parece que Le es favorable a Pin Y bueno gente Nada más que decir por hoy Espero que os haya gustado El castillo Aunque siempre empieza Muy flojito La primera partida Pero bueno Espero veros Por aquí de nuevo Espero que os esté gustando La liga Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!